ha comprado y con compré como un millón de pesos de bitcoin hace mucho tiempo ahora nos bueno sé que estuve viendo estuve viendo he perdido cuatro millones perdí cuatro manos conviven con su vida porque cuando estaba en el tope más alto nunca lo retiremos culiao entonces como que lo voy a bajar y bajar y bajar ya pero pico si trae que el bitcoin culiao es para que es una inversión a largo plazo no podía esperar como meterle pleta plata ahora y sacar la mañana y listo tenis plata como pico esos cuatro millones van a volver a subir el chat van a volverlo a subir lo cuyo se lo juro se lo juro culiao tiene que pasar tiene que pasar culiao no lo perdí bueno espérense no más culiao que el 2030 esa mierda hacer 10 millones es vivo vamos que chucha espero que hayan vendido no 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 vendió nunca y conmigo no es que me den miedo pero es como conche tu madre guen pa que si se prefiero es que pa que pa que guen prefiero tener esa buen bitcoin para ver que pasa